Ahora vamos a ir a jugar contigo El juego consiste en que Me vas a decir que ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Yo te voy a buscar Algunas preguntas contigo Te voy a hacer donar Y luego te voy a hacer tomar y me dices Si es dulce o es amar Aquí te voy a dar un poco a mano ¿Cuáles son los primeros? ¿Qué valor tienes? Es... ¿Qué valor tienes? A ver, vamos a pruébalo ¿Qué sabe quién? Ok Dulce Unos A ver Harto Unos Unos ¿Ahora lo vas a probar? ¿Ahora lo vas a probar? ¿Qué te parece? ¿Qué es el dulce? ¿El dulce o el malo? ¿El dulce o malo? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Algo malo? ¿Ahora? ¿Ahora lo vas a probar? ¿Está rico? ¿Está rico? Es un poco amarga, un poco ágil, un caldo. ¿Tiene más sabor? Ahí. ¿Cuánto más te voy a dar con una montarilla? ¿Qué tal? ¿11? Ahora vamos a abrir una soquilla.